La entrevista de estudio es junto al diputado de la UDI por el Distrito 39, Romilio Gutiérrez. Diputado, buenas noches y bienvenido a Canal 5. Buenas noches Rodolfo y un cariñoso saludo a todos los televidentes de Canal 5. Evidentemente el tema de seguridad pública siempre inquieta. Hemos tenido bastantes ejemplos ya de preocupación en la comunidad por robos, también otros delitos de diversa connotación, no tan solo en lineares sino que también en comunas aledañas. Se realizó una reunión con carabineros diputados, de una otra forma me imagino, para plantearle inquietud, establecer algunas líneas de trabajo al respecto. Efectivamente Rodolfo, sostuvimos una reunión con el general director de carabineros donde le planteamos lo que ya habíamos conversado en la reunión anterior que habíamos obtenido alrededor de hace unos 6 meses atrás, que era respecto del aumento de dotación de carabineros. Él había quedado de estudiar el tema y darnos una respuesta. Nos dio la seguridad que este año va a haber un aumento de contingente policial porque están egresando dos promociones en el transcurso del segundo semestre y su compromiso es, por un lado, reponer los cargos que van quedando vacantes por personas que se acogen a retiro y otras personas que se retiran por otras razones y ver cómo puede incrementar la votación tanto en Linares, San Javier y otras comunas. Así que fue una buena noticia en el contexto de una reunión un poco más amplia donde también le planteamos la necesidad de acelerar la reposición del retén de hierba buena que esperamos tener una respuesta ya definitiva en las próximas dos semanas porque Carabinero está viendo la posibilidad de la adquisición de un terreno ya que es imposible avanzar en reponer el retén en la actual ubicación. Y por otro lado también Carabinero se ha comprometido a realizar un estudio para ver la instalación de un nuevo retén en Panimávida en la comuna de Colbón. Que había sido eliminado hace un tiempo, recordemos, reemplazado por estas unidades móviles que en definitiva en algunas zonas no han dado mucho rédito, digamos. Así es, el retén móvil está, se va, si hay una necesidad en otro lado se traslada porque es un vehículo, entonces la gente lo que aspira es tener una unidad policial que pueda recurrir en las 24 horas del día. Y eso es lo que le hemos planteado y además sumado a que el camino que une Colbón con Linares con la apertura del puente sobre el río Maule que une las comunas de Colbón y San Clemente y es una alternativa al paso Pehuenche, también se está viendo con un mayor flujo vehicular y el crecimiento natural del sector sur de la comuna de Colbón justifica desde nuestro modo de ver la creación de este retén. Como tú bien decía Rodolfo, se levantó por ahí por el año 92, 93, se terminó ese retén en esta política de redistribuir recursos, pero nosotros consideramos que hay zonas donde es necesario hacer este estudio. Aquí en Linares también hay varias peticiones respecto a este tema y nosotros esperamos que en los próximos años, considerando el aumento de la dotación policial, se puedan abrir nuevas unidades policiales. Así como en el país, en Linares también se han llevado a cabo una serie de movilizaciones estudiantiles que es como el ambiente previo, diputado, lo que va a ser ya al inicio en el Congreso del debate es sobre la fase de la educación superior, en lo que es esta reforma educacional del gobierno. Bueno, hay distintas voces, algunos piden mayor definición entre los recursos van a ir a las universidades estatales o también van a beneficiar a privadas, a privadas con espíritu estatal, a privadas privadas, en fin. Una serie de conceptos que la verdad han dejado mucha discusión, algunas dudas. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo creo que una discusión que tenemos que tener con la mayor amplitud posible, lo que tenemos que buscar aquí es que tengamos un sistema educacional de calidad y que garantice el acceso a todos los estudiantes y que ninguno quede fuera por razones económicas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que avanzar en lo que es gratuidad, en lo que es un mejor sistema de créditos y becas para los que no tengan acceso a la gratuidad. Y por otro lado, también hemos conversado con el rector Vivaldi, que es el representante de las universidades del Estado, respecto de qué tratamiento le tiene que dar el Estado que es el dueño de ese grupo de universidades. Y nosotros creemos que tiene que haber un trato especial. Y es una materia que se tiene que discutir. Y lo que sí también hemos planteado con mucha fuerza es que la ayuda estudiantil tiene que ir dirigida al estudiante. Por ejemplo, si nosotros tenemos alumnos vulnerables en Linares que quieren estudiar en cualquier institución, pero que sea de calidad y que sea el estudiante el que determine en qué institución estudia, pero que exista un piso mínimo de calidad garantizada. Por ejemplo, acreditación obligatoria. La universidad no puede ser con fines de lucro. Y eso la ley tiene que garantizar que eso se cumpla, de tal manera que los excedentes se reinviertan en la propia institución y en programas que permitan ayudar a los estudiantes con ayudas sociales, por ejemplo, alimentación, recursos para materiales y una serie de otros programas que se pueden ir implementando. Entonces, en este sentido, nosotros lo que le hemos planteado a la Ministra de Educación es que si no tienen el proyecto listo o no está bien terminado, que se tomen el tiempo suficiente para terminarlo bien, recoger las opiniones de todos los actores y después comenzamos la discusión en el Parlamento de tal manera que podamos escuchar a los estudiantes, a los académicos, a los rectores, a los expertos, porque tenemos que tener una ley que trascienda al gobierno de turno. Esta es una ley que tiene que garantizar mucha continuidad, estabilidad al sistema, crecimiento, pero también en un marco de mucha exigencia y de garantizar la calidad y el acceso a todos. Además de buscar un mecanismo que permita efectivamente que esa gratuidad trascienda en el tiempo y no se vea de una u otra forma, bueno, aparte de lo que puede hacer la visión ideológica de un gobierno X, el hecho de que si ya se va a instalar el concepto de gratuidad en la educación superior, así como ya lo ha hecho en la educación media y básica, por lo menos que esto tenga un soporte financiero de parte del Estado, el cual, digamos, el Estado ahora, con esto de la baja del precio de cobre, tiene una volatilidad muy grande. Así es, efectivamente, lo que tú dices, Rodolfo, tenemos un problema de crecimiento del país, el precio del cobre también está afectando los ingresos del Estado y esto se traduce en que no hay el financiamiento que se pensó originalmente para aplicar estas políticas en un mayor grado de cobertura, pero evidentemente hoy día nosotros tenemos gratuidad para el 50% de los estudiantes de los cinco primeros deciles, o sea, los cinco primeros deciles tienen gratuidad, la idea es avanzar a un sexto decil o séptimo decil, pero también hemos planteado tener un sistema de becas garantizado y, por ejemplo, tener un sistema de crédito sin interés contingente al ingreso, de tal manera que aquel joven que decide estudiar con crédito, el día de mañana lo pueda pagar, no más allá de un 10%, por ejemplo, o un 5% de su ingreso y por una determinada cantidad de años. Tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan aliviar la mochila que hoy día lleva a muchas familias por el financiamiento de la educación superior que en Chile es cara, pero tenemos que buscar los mecanismos que permitan, como tú bien decías, garantizar su estabilidad en el tiempo. Para finalizar, diputado, hay una materia no menor y que dice relación con toda esta discusión que dejó el debate por el sueldo mínimo a propósito de las últimas cifras de desempleo también que se han indicado y estadísticas que indican que, de hecho, estudios y encuestas que avalan que el 50% de la población en Chile no recibe más de 305 mil pesos promedio de sueldo y se aprueba un reajuste de 7.500 pesos ahora en julio para lo que es el sueldo mínimo y escalonado, bueno, va a subir 25 mil pesos más de aquí a dos años y ha generado mucha crítica esto, en definitiva, ¿por qué ustedes también participaron en este debate? ¿Por qué se llega a esta cifra que parece a todas luces, bueno, para cualquier trabajador que está ganando su sueldo mínimo, una cifra muy mezquina? Bueno, lo dijimos nosotros, Rodolfo, en el debate que era un reajuste muy bajo y además por debajo de lo que se había dado anteriormente. La justificación del gobierno es que esto se debe a la mala situación económica y además el subsecretario de Hacienda ha anunciado que tenemos dos años futuros en malas condiciones y esto evidentemente afecta a más de 220 mil personas que reciben el sueldo mínimo y como tú decías, alrededor del 50% de los trabajadores está entre 300 y 350 mil. Nosotros lo que le hemos manifestado al gobierno que no se debía haber reajustado por dos años, que debimos haber esperado a ver cómo viene el próximo año para haber debatido ahí un mayor reajuste. Pero se quiso evitar esa discusión por parte del gobierno porque vamos a estar en periodo de elección presidencial y parlamentaria y encontraron que era un mal momento para discutir. Por eso es que con los votos de la nueva mayoría se aprobó el reajuste, nosotros nos obtuvimos porque si votábamos en contra podíamos parecer como que estábamos en contra del reajuste del salario mínimo. Nosotros hicimos presente que encontrábamos poco, como tú bien decías, va a subir en dos años de 250 mil actuales a 276 mil pesos. Va a ser una proporción 7.500 de este año, en enero del próximo año sube 6.500 y de ahí son 6.000 y 6.000 en el próximo año, lo cual evidentemente es poco. Yo espero que podamos discutir si la situación económica mejora a mediados del próximo año un reajuste mayor porque si uno considera lo que dijo el obispo Goy respecto del tema de que Chile tiene que avanzar a un ingreso ético de 400 mil pesos, nos falta mucho camino por recorrer. Pero ahí también creo que el gobierno y los parlamentarios de la nueva mayoría tienen una obligación. Yo recuerdo que en el gobierno del presidente Piñera siempre que discutíamos este tema nos decían que era poco y ahora que mucho menos lo aprobaron. Yo creo que en esto tenemos que tener conciencia más allá del gobierno de turno y si uno es parlamentario del gobierno, no, considerar que Chile necesita discutir este tema en serio y que los trabajadores no pueden seguir teniendo un sueldo tan por debajo de lo que ha planteado la propia Iglesia Católica. El diputado Romilio Gutiérrez, acá los estudios de Canal 5, diputado, que esté muy bien y nos veremos en próxima oportunidad ya para ver cómo está la actualidad local también y nacional, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias Rodolfo y un cariñoso saludo a todo nuestro televidente Canal 5. Gracias, hasta pronto. A ustedes les invitamos a una pausa en TV5 Noticias y de regreso mayores informaciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!